Gloria a Jesús, gracias Padre hermoso, tú sabes que te adoro de corazón, gracias Señor, aleluya, Jesús, sí Señor. Gracias Señor. Me preguntas por qué le canto, por qué le canto a mi Salvador, tú no comprendes lo que ha pasado, que no ha formado mi corazón, tú me preguntas por qué le alabo, por qué le adoro y le doy mi amor, cuando lo entiendas y lo comprendas, me cantarás con el corazón, cuando lo entiendas y lo contentas, me cantarás con el corazón. Señor, Padre solo Él, me cantó, y solo Él, me cantó, y solo Él pudo cambiar mi corazón. ¡Qué lindo eres mi Rey! Y solo Él, me cantó, y solo Él, me cantó, y solo Él pudo cambiar mi corazón. ¡Oh, qué lindo es el Señor, aleluya, Jesús, Padre, adoro, en la reina y gloria, porque está en este lugar y el ser de ser. ¡Toma la la panza! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Nuestro hermoso! Me preguntas sin insistencia, por qué yo lloro ante el altar. Cuando comprendes lo que yo siento, tu triste me se me hace llorar. En mi vida todo ha cambiado, ya no hay tristeza, ya no hay dolor, cuando lo entiendas y lo comprendas, me cantarás con el corazón. Cuando lo entiendas y lo comprendas, le cantarás con el corazón. ¡Qué lindo eres Dios! ¡Sí, Señor! Y solo Él me cambió, Él me cambió, solo Él me cambió, Él me cambió, solo Él cambió, ¡Sí, Señor! ¡Mi corazón! ¡Qué lindo eres Dios! ¡Sí, Señor! Solo Él me cambió, Él me cambió, solo Él me cambió, Él me cambió, solo Él cambió, ¡Sí, mi corazón! ¡Aleluya! 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 Las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, lleno de emoción. En tu encuentro palabras, como expresa mi Cristo. El agradecimiento de mi alma para ti. Me has descubierto mi vida y me diste esperanza. Y desde aquel instante, mi alma recibió. Un uso tan sublime y al correr de los años. Así fue la fuente de mi felicidad. Un agradecimiento hay en mi corazón. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y en agradecimiento... ¡Aleluya! 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 por servirte, dentro de mi mente presente siempre esté. Tus múltiples favores, y tus misericordias, y aún sin merecerlo, pudiste para mí. Agradecimiento, hay en mi corazón, tanto de alegría, te debo con mi voz. Muchas son las cosas, el Dios mi amado, y en agradecimientos, y en agradecimiento, recibo y ser en Dios. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Otra, alzame las manos, gloria al Señor, los que no conocen a Cristo, que vinieron aquí de visita, que no tienen al Señor, que no conocían a Cristo. si hay alguno, tranquilito como una vez que dice así y yo mismo quiero que sepan dice en plan de salvación como todos somos de la casa algo bien importante cuando estamos en estos caminos dice la palabra que Cristo es en la cabeza nosotros somos aleluya, miembro del cuerpo de Cristo y cada cual tiene una función unos predican aleluya, otros enseñan otros cantan, otros reparten tratados otros están en las cocinas, otros llevan las cámaras otros son los músicos pero todos son importantes pero tenemos que estar mano a mano como hermanos a número uno gracias señor, aleluya gloria a Dios aleluya si señor, para luchar si señor hermano a mano con mi hermano por el mundo nos vamos sembrando las buenas pruebas hermano a mano hermano a mano predicamos enseñamos y cantamos y la fortuna Dios nos lleva hermano danos la mano el tiempo se va en mano cuantos más se perderá y juntemos nuestras manos y juntemos nuestras manos y así unidos como hermanos miles más se salvará y juntemos nuestras manos y así unidos como hermanos aleluya en un solo pensamiento y juntemos nuestras manos mi hermano desde Dios el mandamiento y busquemos las fronteras para Dios no hay barreras la victoria es de Dios aleluya aleluya gracias gracias si señor por su alma gloria a Dios gracias papá y hermano por el mundo Nos vamos sembrando las buenas pruebas Mano a mano predicamos, enseñamos y cantamos Y a un día Dios nos lleva Hermano, danos la mano, el tiempo se va en vano Cuantos más se perderán Y juntemos nuestras manos y así unidos como hermanos Y después se salvará, aleluya ¡Aleluya! Amado con hermano, te voy en tu solo pensamiento Y juntemos nuestras manos y hermanos Este Dios es el mandamiento Y crucemos las fronteras Para Dios no hay barreras La victoria es de Dios a la luna Mano a mano, te voy en tu cuerpo Cristo es Dios En un solo pensamiento Y juntemos nuestras manos y hermanos Este Dios es el mandamiento Y crucemos las fronteras Para Dios no hay barreras La victoria es de Dios Amado con hermano, amado con hermano 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 Gracias.